¡Hola a todos! Yo soy Momo y hoy os traigo un tag de confesiones de un autaku. Pero antes de nada deciros que si estáis suscritos, si vosotros estáis suscritos, acordaos de darle al botoncito de la campanita que se encuentra justo aquí debajo y si aún no estás suscrito, suscríbete. Luego de decir esto, decir que este tag, sé que nadie me ha nominado ni nada de esto, pero lo he querido hacer porque quiero que sepáis más cosas sobre mí y así podemos tener un poco más de feeling entre nosotros. Y si te vengo de hablar de la primera confesión, sería que me encantan los shoujos, me encantan los seinen y me encantan los shonen. Me encantan, o sea, me encantan. No me digáis por qué, pero me encantan. Es uno de esos tipos de género que me encantan y que siempre suelo comprar. Si no os habéis fijado, siempre suelo comprar estos tipos de género. Me encantan, me encantan. Es como si a ti te gusta una cosa, no vas a comprar una cosa que no te guste, porque si sabes que no te gusta, pues no te la vas a comprar. Obvious. La segunda confesión sería que no soy de esa gente que suele dejar mangas. ¿Por qué? Porque tengo un problema entre manga, persona y yo. Un triángulo entre estos. ¿Por qué? Porque más una vez me he dado cuenta que esta gente ha dejado mangas, no se lo han devuelto y por ejemplo de una serie que yo que sé tenía 10 mangas, pues se ha quedado sin la mitad. O sea, ¿qué pasa? Que esto no mola, ¿no? Porque yo, si me dejan un manga, yo lo devuelvo, pero sé que hay gente que no lo devuelve. Por eso no me gusta el hecho de dejar un manga. No me gusta, porque no puedo. Tengo este pequeño problema. Llámame rara, llámame rara, pero soy así. Soy así y no me vas a hacer cambiar. La tercera confesión es que el primer manga que me leí, el primer manga, manga que me leí, fue un showjob y fue Fruit Basket. Con Fruit Basket empezó todo. Empezó todos los mangas que luego me compré. Pero tengo que decir, y ahora entrando en la otra confesión, que por ejemplo, hace poco, desde que me he creado el canal, me he comprado más mangas de los que tenía antes. O sea, yo antes me solía mirar los mangas online. Pero desde que me he hecho el canal, hace relativamente poco, me he comprado muchos más mangas. ¿Por qué? Porque os los quiero enseñar y os quiero enseñar los que me gustan, os los quiero recomendar y por eso me compro más mangas. Porque soy así. Otra confesión que os quería contar es que soy de esa gente que me encantan los opening. O sea, opening que me gusta, que veo un anime y que me gusta, opening que va a mi móvil. Soy así. Suelo escuchar openings cuando voy por la calle, los escucho. No me digas por qué, pero me gustan, me gustan escucharlos y mira, muchas veces tengo que confesar que me ha gustado un anime por su opening. Es muy triste, pero es verdad, es verdad. Otra de las confesiones que os tengo que decir es que Fairy Tail, Fairy Tail y yo tenemos un pequeño problema. Y es que yo cuando se le fue Fairy Tail pues no le di importancia, no me lo miré de nada porque no me llenaba. Bueno, no me llenaba, no le encontraba el qué. Hasta que mi mejor amiga, que es muy, 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 muy fan de Fairy Tail, me dijo míratelo, 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 míratelo. Y digo, a ver, ¿qué pasa con Fairy Tail? ¿Qué pasa? Me lo vi, me encantó la trama, me encantó los personajes, me encantó el opening, es precioso, el primer opening me encantó. ¿Qué pasa? Que soy muy fan de Fairy Tail. Aunque tengo que decir que solo tengo tres mangas y cuando pueda me voy a comprar un poquitito más. Pero es que ves esa serie que es, creo que es el cincuenta y pico o por ahí que se acaba y son muchos mangas. Otra confesión sería que por ejemplo me encantaría poder conocer a todos mis mangakas favoritos. Sé que es un sueño y sé que es muy difícil que se cumpla, pero tuve la ocasión el año pasado por ejemplo, de poder hablar con los dibujantes, los ayudantes de Eiichiro Oda que hicieron los dibujos, le van a hacer los dibujos de One Piece Film Gold. La verdad es que eran increíbles, o sea, tenían una capacidad de captar a la gente, de empatizar con ella. Era increíble, me encantaron, me cayeron súper bien, estuvimos todo el rato hablando y son de esas personas que querrías hablar un poco más para saber cómo funciona todo ese mundillo. Y también tuve la ocasión de poder hablar hace un poco más de tiempo con Takeshi Ubata. La verdad es que me pasó lo mismo, empezamos a hablar y la verdad me cayó súper bien, estábamos chacu... yo le hablaba un poco en japonés y tal. Y la verdad empezó a reírse y tal y a estar súper bien. No sé si se reía de mí o si le gustaba lo que le estaba diciendo, creo que le gustaba lo que le estaba diciendo. Y fue increíble el hecho de poder comunicarte con un bacaca como él, de una talla como él, y que estuviera tan cerca tuyo y poderle preguntar todo lo que quisieras. Fue increíble y me encantó. Y cuando me filmó es que no se puede describir la emoción que sientes en ese momento, la verdad. Otra de las cosas que no... una de las cosas que no me gusta y quiero confesar aquí, es que no me gusta que cuando tú compras por internet, a mí, a ver, a mí me gusta comprar por internet, pero también hay un pero, ¿no? Lo que está bien es que puedes escoger el cómic, o ahí, el manga, perdón, y te lo traen a casa sin ningún tipo de problema. Pero lo que no me gusta es el hecho de que a veces te los dan que están un poco mal, o sea, las esquinas están dobladas, o los folios de ventos también están arrugados, lo que sea, y eso a mí no me gusta, ¿no? A mí me gustan estas tiendas que cuando te envían una cosa te las envían con mucho cuidado, con mucha delicadeza para que el manga no se estropee, y la verdad, me encantan estas empresas que lo hacen así, por eso les compro a ellos antes de que les compre a otro y que me venga un manga hecho papilla, ¿no? Para así decirlo. Relacionado con esto, no me gustan las personas que... O sea, si tú le dejas un manga a una persona, que yo no soy de esta gente, porque ya os he dicho el por qué, pero no me gusta esta gente que en vez de ponerte un punto de libro, un punto de libro en el punto que se haya dejado, el punto de libro, que para eso sirve, te cojan la solapa y lo utilizan de punto de libro. Pero si el manga es de otro, pues no lo hagas, porque luego, al menos a mí no me gustaría que me lo hicieran. Entonces, esto por un lado. Y lo que sí que me encantan, adoro, los adoro mucho, son los cofres que te dan con ciertos tomos de manga, me encantan. Estas han sido todas mis confesiones que quería comunicaros, si tenéis este feeling como ya os he comentado. Y si queréis ponerme en algún comentario vuestras confesiones, pues acordaos que aquí debajo los miraré todos y os los voy a responder sin ningún tipo de problema. Entonces, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. Si aún no estás suscrito en el canal, suscríbete, porque aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el mundo otaku, con leaf factions, con reseñas de anime, de manga, y todos aquellos mangas o animes o leaf factions que quieres, que lleva al canal, no dudes en dejarlo aquí en los comentarios. Y nos vemos muy pronto. Y acuérdate de suscribirte. Chao, chao.